Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que nadie me diga na' hoy pa' la calle, bebé A mí no me está chingando que me voy a amanecer A mí tampoco me diga' que yo acabo de llegar Como Karim se va solo yo lo voy a acompañar Uy, qué buena La norteña La costeña Uy, qué buena Ella, más nunca te guayo Mi mamá no parió un pariwayo Me buscaste conmigo, pero tuviste un fallo Que no guardaste pan para mayo Que nadie me diga nada, la madre que me parió Fui como una chanqueta que se puso y se quitó Yo entiendo lo que es sufrir, la suerte que te tocó Aunque una chanqueta bella, eso quisiera ser yo Uy, qué buena La norteña La costeña Uy, qué buena Ella, más nunca te guayo Ya no me duele pa'l amor y ahí se cayó La cagaste conmigo y me llevaste a caballo Esta madre no llega al 10 de mayo A la que yo voto no la rego Búscate otro que te dé tu antojo Me pusiste negro, mi corazón rojo Si es por mí eso te cogemo Sigo mi camino pa' Dominicana Aquí me despido, ella se va a chimbala Me gusta locar una chica mala Pero una chimbala que a mí me jala Uy, qué buena La norteña La costeña Uy, qué buena Ella, más nunca te guayo Ya no me duele pa'l amor y ahí se cayó La cagaste conmigo y me llevaste a caballo Que a esta madre no llega al 10 de mayo Que nadie me diga na', voy pa' la calle a beber A mí no me esté llamando que no te la guapo Chepala de este lado Chepala de este lado Cari León Carlos Piven Mi Juan produciendo el productor de oro Baby en sí La costeña Uy, qué buena Uy, qué buena La norteña La costeña Uy, qué buena La costeña La costeña La costeña La costeña La costeña La costeña Gracias.